Muy buena pregunta. Quisiera saber si en esta hora hay que salirse de la iglesia corporativa del discursado y tenga una iglesia. Antes de contestar las preguntas, me acompañaría en una oración de rodillas. Señor Jesús, estamos por entrar a una sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Ningún ser humano tiene la sabiduría como para contestar. Yo no lo tengo. Pero pedimos la sabiduría divina para que las palabras que se usan para responder y las respuestas sean las mismas que tú quieres saber. No hay forma de humanamente responder. Pero tú hazlo, Señor. Ahora te pedimos tu presencia y dirección en el nombre de Jesús. Amén. Recuerden que en el sermón le dije que la iglesia repita el séptimo día es la niña del lobo de Dios. Tiene muchos defectos, muchos problemas, muchas rebeldías, tiene enemigos adentro y sufre muchos ataques. Pero sigue siendo el fuego remanente de Dios. Dios mismo la va a limpiar. Dice en estos últimos días que Dios va a botar afuera a los pecadores y sus hijos peoros se van a limpiar. Entonces, voluntariamente, en ningún momento debemos retirarnos. Ahora, yo sé que muchos han sido borrados infelizmente sin un proceso bíblico. Eso ocurre en muchos países. Eso no es culpa tuya y que una iglesia no quedó afectada en el cielo. Sigue siendo adventista el séptimo día en el cielo. Así que no temas del papelito que te quitan. Pero no retirarnos voluntariamente. Seguimos siendo miembros fieles porque algún día somos pecadores que Dios nos va a botar. Los que actúan injustamente van a quedar fuera. Los que realmente no creen las verdades de la iglesia, ellos van a quedar fuera. Pero Dios se va a encargar de eso. Sigan siendo fieles adventistas. Si son borrados, siguen siendo fieles adventistas. Y Dios tiene lindas sorpresas para su pueblo. Los mejores días de la iglesia están por adelante. Y muy pronto Dios va a arreglar ese problema y tendrá un solo redil y un solo pastor. Así que no se preocupen de lo que el hombre puede hacer. Pero no voluntariamente debemos tomar esa decisión. Sigamos adelante hasta que Dios nos termine.